Hemos hablado mucho en estos días, aquí en Sin Censura, sobre todo, de los fideicomisos del Poder Judicial. Espero que en un rato se conecte al sistema, como ya lo está el maestro Horacio Franco y el querido Norman Perl. Ojalá que se conecte Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, por el Estado de Jalisco, porque él tiene claridad de lo que esto significa y cómo están asusando o usando a los trabajadores del Poder Judicial para las manifestaciones, el cierre del tráfico en algunas arterias de la Ciudad de México. Y uno entiende con claridad de qué lado va la cosa, de qué lado más que la iguana. Cuando ve a Kenia López Rabadán, por ejemplo, la senadora del PAN, defendiendo esos fideicomisos y diciendo que estos esfuerzos para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial son por venganzas personales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vea y escuche. La extinción de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, junto con la reducción presupuestal que le pretenden aplicar para el próximo año, tiene como única política la de asfixiar a este contrapeso. La encomienda de los legisladores del régimen no es velar por la Constitución, sino cumplir con los caprichos y venganzas personales del titular del Ejecutivo. Y lo advierto desde hoy. Si esta arbitrariedad se lleva a cabo con votos de los legisladores del régimen, en la oposición estoy segura que nos pondremos de acuerdo para defender a los mexicanos y presentar las acciones de inconstitucionalidad y todos los recursos legales y políticos a nuestro alcance para hacer valer la ley y proteger a las instituciones que le sirven al pueblo mexicano. Ahora resulta, ahora resulta que rasgándose las vestiduras, pero bueno, así en el conservadurismo en donde la base es la hipocresía, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme saludar a nuestros amigos.